Hola y bienvenidos al episodio número 7 del mundo de ARK Chicos estamos de regreso y les cuento todo lo que ha pasado fuera de cámara Que de verdad tienen que saberlo Chicos recuerdan a Conchita Recuerdan a nuestro mamut nivel 15 Que tameamos y que era Nuestro primer mamut llamado Conchita Bueno chicos pues Conchita ha muerto en el camino Si, así como lo escuchan Y va por ese río que va por ahí Recién salíamos de la montaña de nieve Bajando ahí, me encontraron unas águilas Me reventaron Luego llegó un, que era No sé si era un, creo que era un carno Igualmente me ayudó a reventar, les ayudó a reventarnos Y bueno apenas salí vivo con mi teranodón El mamut murió Y bueno por suerte De este lado del río y un poquito más hacia arriba Encontramos este mamut Chicos, el cual ya lo tengo dormido Vale, es nivel 49 Vale, ese ojito Que es nivel 49 O sea está mucho mejor que Conchita Entonces, por cierto es mujer o es hombre Es mujer también Conchita 2 Bien, tenemos aquí a Conchita 2 Entonces Vale, me he puesto a cocinar ahí Sigo aquí desde el episodio pasado O sea no me he ido a casa Porque, o sea De verdad me dolió bastante perder el mamut No me duró ni, o sea Ni 10 minutos la felicidad Cuando morí Entonces, vale Ya avanzamos ligeramente Desde el otro lado de la montaña esta Hasta este río Morí Y bueno, ahora estoy en proceso de timing De la nueva Conchita Entonces Voy a conseguir rap para darle Y ya para tamearlo Y listo Ahora sí Uff Cuidado Una águila Una águila que no me vea Que no me vea Que no me vea Porque de verdad no quiero morir No quiero morir Ahora que tengo a Conchita 2 Entonces La silla la he recuperado Vale, le tomé la silla Y me fui corriendo Bueno no, me fui volando Con el Con mi teranodón Hacia otro lado Y bueno, se quedó ahí El cadáver de Conchita Mientras todos se lo comían Yo salí Salí huyendo de ahí Entonces chicos Por ahí está el águila En verdad no quiero que me vea Pero bueno Vamos a meterle rápido todo esto A ver si no tarda tanto Vamos a meterle estas Vamos a ponerle estas Estas Y a ver si con eso Eh, avanza un poquito Vale Ahí comencé el timing A ver cómo va Y nada chicos Pues en lo que está el timing de esto Volvemos Para seguir con el episodio Del día de hoy Vale chicos Pues en cuestión de nada Ya va a estar Nuestro nuevo mamut Si llegue hasta casa Porque de verdad Uf Ahí lo tenemos chicos Ya está Vamos Vamos a ponerle de nueva cuenta Este va a ser Conchita 2 Vale Vamos allá Con Conchita En verdad Conchita 1 Fue Fue una maravilla No me duró nada Pero fue la maravilla Conchita 2 Ahí estamos Conchita 2 Aceptamos Y miren chicos Conchita 2 Is back Nivel 70 Oh my god Ha quedado un nivel bastante bueno Eh, vamos a ver cómo anda por ahí Bueno, vamos a meterle esto Para Para la comida Eh, cómo anda por ahí De stats Está muchísimo mejor 3.000 de vida Por ahí Simplemente con esos 3.000 de vida Está bien, eh Conchita tenía 1.200 1.100 Algo así Entonces creo que esto va mucho mejor Eh, aquí tenemos la silla Que he recuperado De De la antigua Conchita Y ahí estamos chicos Miren esto Ahí estamos Ahora sí Con nuestro hermoso mamut Que por cierto Está todo bugueado A ver Vamos a quitar esto ¿Qué es lo que me está estorbando? Es el árbol, ¿verdad? Ahí estamos Entonces chicos ¿Cuál va a ser el plan? Eh, pensaba irme Eh, por el río Hacia abajo Llegar hasta Hasta el mar E irme por toda la orilla Hasta llegar A la entrada A encontrar la entrada A mi casa, ¿vale? Entonces Iré haciendo cortes En el camino Porque obviamente Voy a tardar mucho A este paso A paso mamut Y bueno Cuando estamos cerca de llegar Pues yo creo que vamos a volver y tal Entonces chicos Acompáñenme A la aventura del día de hoy Pues ahí vamos chicos Por toda la playita Ya logré llegar Por lo menos A la orilla Entonces voy a tratar De irme todo Por la orillita Hasta encontrar La entrada Las esas Como tipo Grutas Que llevan Hacia donde se encuentra Mi casa Entonces Pues nada Vamos a paso mamut Digamos que tampoco Es que vaya tan lento Eh, va Va obviamente un poco lento Porque está grande Pero no está exageradamente lento Eh Entonces chicos Vamos a seguir con nuestro camino Y ahora Ahora volvemos Chicos Pues estamos llegando a casita Literalmente Se nos amaneció En el viaje Eh, venía por el agua Entonces Igualmente Pude viajar de noche No había tantos peligros Como en la tierra Entonces chicos Miren esto Ya llegamos a casita Con nuestro mamut Después de El episodio anterior Y este Y bueno chicos ¿Cuál va a ser el plan Para el día de hoy? Bueno pues hacer La cochera O el garage Para el mamut Vale Eh, en este caso Ya lo tenía planeado Y más o menos Para eso Era la construcción Que estábamos haciendo De este lado Aquí Vamos a colocar el Quería nada más Traerlo Para poder medir A ver Que tanto ocupa El mamut De espacio En el Dichoso garage ¿No? A ver Déjenme Porque traigo aquí Estos que Que me sigan Y no sé Que tanta cosa Y es un lío total El pajarraco este Ya me tiene harto Todo el camino Se me estuvo atravesando Y atravesando Y atravesando Y atravesando Entonces por favor Ya Deja De estar Jodiendo A ver A ver A ver Dios Ya detentes En serio A ver Ven acá Vamos No te muevas A ver Ya Cálmate Cálmate Bien Ya cálmate A ver Tú Ahora sí Vamos a medir Tu cochera A ver La idea Es colocarlo aquí ¿Vale? Es la idea Colocarlo aquí Entonces A ver Vamos a ver Vamos a ponerle Un piso más Hacia atrás Y yo creo Que hacia un lado Vamos a tener que Ponerle A ver Vamos a dejarlo así Vamos a ver Cómo se ve Desde una perspectiva De acá Sí Yo creo que Vamos a tener que Dejarle dos De separación Vale Pues perfecto Entonces chicos Voy a hacerme Las plataformas Ah no De hecho Tenía unas plataformas Guardadas Esperen un poco Tal vez no tenga Que irme A farmear Y todo eso A ver aquí Oh sí Me había dejado Cuatro Miren Me había dejado Cuatro de estos Y inclusive Me había dejado Siete de estos Perfectamente Bien Entonces Voy rápido 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 Y miren Miren Aquí tenía estos Que me va a Ah no Si los puedo Poner Perfecto Vale Vamos a colocar Aquí Vamos a colocar Acá Ahí estamos Va a tener Más o menos Así Bueno aquí Hay que colocar El otro acá Así más o menos Y El siguiente Pilar Que vamos a poner Vamos a usar Una especie De garage Para nuestro Amiguito Bueno para nuestra Amiguita Y bueno Esto no lo quiero Colocar para que no Se vea disparejo Y donde vamos a ver Nuestros muros de piedra Estos vamos a Ponernoslos Aquí Y nuestros muros De piedra Con el A Vamos a colocarlos Hasta acá No Aquí mero Aquí Ahí mero Yo creo que así A ver Va a quedar bien Para que quede Centradita Nuestra compañera Y así aparte De atrás Si nos quedaría De dos Si nos quedaría Bien así De dos Yo creo que así Estamos bien Entonces ya Podríamos ponerla Ahí Exactamente Bien Y atrás Nos queda Perfectamente Bien También Vale chicos Pues hasta aquí Vamos bien Con el tema De nuestra Construcción Que más vamos a Colocar A ver Si coloco Otro de estos No sé si nada más Poner uno de altura O ponerle dos Venga le ponemos dos Para que se vea mejor Vamos a colocarle dos De estos Algo así Más o menos Y vamos a hacer ahora Eh bueno Nos quedan cuatro Ah perfectamente Bien Bueno tenemos que Entonces me han metido Que hacer la otra De estas Que por cierto Traigo madera Traigo madera Ahorita que me estoy Acordando Traigo madera En el mamut Miren todo lo que Me farmé En el camino Nada más Entonces a ver Si me puedo Craftear Otra base De estas Que necesito Necesitamos Datch Bueno voy a sacarle Toda la madera Que la voy a ocupar Y no me puedo mover ahora Perfecto No me puedo mover ahora Bueno voy a tirar La mitad de A ver aquí A la mitad Tiramos la mitad Y con eso ya me puedo mover O no Bueno por lo menos Ya puedo caminar No todavía no Es en serio Bueno La tiramos todo eso Ahí ahorita lo recogemos Voy rápidamente Por Datch Aquí arribita Nos hacemos la otra de esas Ponemos los pilares Y vamos a hacernos El techito Que les estaba yo diciendo Vale Eso va a ser el proyecto De este episodio Tal vez este episodio No sea muy muy largo Porque estos episodios Son de los que Les estoy dejando preparados Vale Entonces posiblemente No dedique Tanto Tantísimo tiempo Como los episodios De más Pero bueno Vamos bien Vamos bien con la serie Chicos Entonces bueno Vamos a tomar esto aquí Bueno vamos a craftearnos La de esta primero Vale queda un minuto Ahí Escucho unas moscas Si Sabía que venían unas moscas A joderme la vida Bueno Están muertas ya Vamos a poner los muritos Estos también En la parte de atrás A la mitad Ahí estamos Uno Dos Uno Dos Perfectamente bien Ahora si vamos a tomar la madera Vamos a tomar la madera esta Ahí estamos Ahora Necesito Hacerme Unos de esos mismos muros Pero necesito unos de madera ahora Para hacer el diseño Un poquito más Un poquito más vistoso Y más bonito Ahora les explico como A ver donde los tengo Ah son estos Crafteamos Uno Dos Tres Cuatro ¿No? Una vez Y Vamos a ver a que altura Va a quedar nuestro A ver Vamos a colocarle Uno Dos Más o menos Ahí quieren que quepa No verdad Vamos a tener que meterle de tres Vamos a tener que meterle de tres Porque si no No va a caber nuestro amiguito De tres en cada uno Ok Vamos crafteando otro Lo bueno que traje bastante madera Con el mamote Ya no puedo hacer Es en serio A ver No Ya no puedo Vamos a ver que necesitamos Madera Bueno pues Después de todo Se nos ha acabado la madera ya Voy a quitar todos los árboles de ahí Yo creo que con una altura de tres Va a quedar ahí Una especie de cochera Garage Eh ¿Qué? ¿What? ¿Estos de dónde salen? De repente me llegan las arañas Las moscas Y todo eso de la nada Y mira aquí está otro What the fuck? ¿Qué les sucede? Pero bueno Vamos Vamos A por más maderita Vale Todo este proceso Del diseño de la casita Lo van a estar viendo Yo creo que voy a tratar De ponerle Los menos recortes posibles Para aquellos que me preguntan Que me preguntan y tal Cómo hago las cositas Y cómo se craftea Y todo eso Bueno chicos Voy a tratar de irlo explicando Para que vayan viendo el proceso Vale Lo más que puedan Bueno ya con esto tendríamos Necesitamos todavía Bastantes más ¿Verdad? Entonces vamos a sacar Un poquito más de madera A ver Otro Otro Otros tres Bueno ya tendríamos nueve ¿No? Creo que son los que necesito Nueve Sí Inclusive creo que me van a sobrar ya Pero bueno Vamos a llevarlos A ver Vamos colocándolos Aquí Aquí De tres Altura de tres Dije Ahí estamos Uno Dos Altura de tres Creo que se le hacía falta uno ¿No? Ahí estamos Alturita de tres Yo creo que va a quedar bien Ya para Para nuestra amiguita Sí A ver Voy a subirme Para verlo desde arriba Si no Yo creo que con una altura de tres Una altura de tres Está bien Vale Ahora lo que es Lo siguiente Vamos a hacer Necesitamos meterle ahí Una especie de A ver Vamos pensándolo bien Quiero hacerle Casita Así como allá O sea Así en En ángulo O sea No quiero que esté nada más plana Entonces estoy pensando Cómo voy a hacer eso A ver Déjenlo pienso un poco Bien Más o menos ya lo pensé Necesitamos Voy a hacerme Techos de madera Que son estos Son los Los guden No a ver Estos son inclinados No Es este El sailing Necesito hacerme de los sailing Bastante sailing Entonces voy a ir Por más maderita Nos vamos a hacer los sailing Y A ver Cómo va quedando Esa parte Vamos a necesitar Bastante madera aún Voy a meterle ahorita Todos los Los techos Después Voy a necesitar Los triangulitos Para hacer los ángulos Y A ver A ver Cuántos me puedo hacer ahora Son los sailing Dije Sailing Ok Vamos a crear Todo lo que pueda De sailing Se me va a acabar No sé si la madera O la fibra O no sé Bueno Vamos a seguir Farmeando más A ver Qué es lo que se me acabó Sí ¿Cuánto tengo todavía? Ah todavía tengo fibra Tengo bastante Ah entonces sí Pura madera Voy a seguir con pura madera No sé cuántos Voy a necesitar Necesito aplanar Todo Y creo que voy a meterle Una capa De techos O sea Toda una capa plana Y después Encima de esa Le hacemos El pequeño Angulito ¿Vale? Entonces Vamos por más Sailings ¿Cuántos ya me hice? Vamos a colocarlos A ver Aquí A ver si con unos nueve Me alcanza ¿No? Vamos a ver Vamos para allá A ver Cómo va a quedar Este techito A ver Vamos viendo Creo que no voy a alcanzar De aquí Voy a tener que subirme acá Sí A ver Bueno pero me voy a tener que bajar Así A ver Vamos a colocar Aquí uno Vale Vamos a meterle En los cuatro De una vez A ver No llego Que no llego Ahí estamos Ahí estamos Vale Ahora vamos cerrando Aquí Uno What ¿Qué me acaba de pegar? What Fue Fue una A ver What Fue una ¿Cómo se llama? Miren Se puso toda loca Fue una Creo que fue una ¿Cómo se llamaba? Una libélula What the fuck No sé por qué me están siguiendo Desde donde me seguían Pero qué pedo Con sus vidas Vale Necesitamos Cuatro Tornitos por lado A ver ahí 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 Y ya no me alcanzan Ok Me hace falta acá Dos Tres Para cerrar Y luego van a ser Tres Siete Necesitamos siete todavía Entonces vamos por más maderita Vale Yo creo que sí va quedando bien ¿No? Ahorita Vamos a hacerlo del angulito Pero bueno Ahorita les explico Cómo va a ser eso Ahora necesito Siete 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 Sailings También Necesitamos más madera Mucha más madera Diría yo Entonces Vamos bajando Por aquí Vamos limpiando Todos Todos los árboles Más madera Venga Venga ya se me acabó Toda la madera cercana Ya tengo que estar Yendo hacia muy muy lejos Voy a quitar este Y me voy hacia el otro lado Porque ya Ya está muy muy lejos Vamos ahí Los sailings Ahora tenemos cuatro Me parece Sí Cuatro con esos Vamos del otro lado Del otro lado Hay más arbolitos Y en el bronto El bronto Ahí haciendo de las suyas En mi casa Por ahí En otra De esas libélulas Que apuesto Que ahorita Me va a venir A joder No sé Qué les pasa Algo tienen Contra a mí Bueno Vamos A ver Aquí están Los árboles Todos estos Crafteos Nos dan mucho nivel La verdad Nos van dando Mucha mucha experiencia Para ir subiendo de nivel Entonces Yo creo que ahorita Ya debo de tener Por ahí Algunos niveles Algunos niveles Estancados Vale Falta uno Para los siete Pero voy a craftearme Otras cosas De una vez Para que ustedes Vayan viendo Entonces me crafteo El último de estos Y ahora Voy a necesitar De los triángulos A ver Voy a necesitar De estos A ver Déjenlo Imagino Voy a necesitar Dos derechos Y dos izquierdos Y después de eso Voy a necesitar De los estos Inclinados Me parece que son estos Sí Inclinados Vale Tres Todos los que pueda De estos Realmente Van a necesitar Dach 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 Todo el Dach Que encuentre Vamos Ajá Y necesitamos Otro de estos Llevo Tres Cuatro Cinco Seis Vale A ver Con esos Seis No De una vez Vamos por más Porque voy a necesitar Seis Y luego voy a necesitar También techos Pero de De paja A ver Techos Pero de paja También Entonces Me parece que Los techos De paja ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los de paja? Son los ¿Cómo se llamaban? A ver Ahora los busco Creo que son Estos ¿No? Ah Ya se nos acabó La fibra Ahora sí Bueno Vamos a conseguir Fibra Vamos Fibra 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 Vamos Vamos Ahí estamos Estás volando Estás volando Estás volando Vale Nada más quería Que llegaras aquí Gracias Por tus servicios Y ahora sí A ver Vamos Con el tema De los triángulos Estos A ver Necesito Colocar ¿Cómo serían Los de la derecha? A ver El de la derecha A ver Pues vamos Este lo voy a colocar Aquí La idea es colocarlo Aquí Pero al revés Déjame ver No sé No sé cómo Está quedando No veo No veo Para nada Creo que así es ¿No? No pero así no sería Sería así ¿No? Pero va a quedar Con el No entonces Quiere decir Que este va acá Así ¿No? Me parece Que este iría aquí A ver Déjame ver Nada más me cercioro De que no la vaya yo A cagar Ándale Así merito Vale Entonces el derecho Va ahí Entonces supongo Que el otro derecho Va a ir A el lado contrario Que sería Acá ¿No? Sí Perfectamente Así Y ahora los izquierdos Pues obviamente Irían en los lados Que nos hacen falta Usamos El otro izquierdo Este iría acá Ahí No debería tener problemas Y ya los aprendí a usar Al principio Me costaba bastante Pero ahorita Ya le agarré Bastante bien Estábamos aquí Y ahí estamos Y ahora sí Vienen los techitos Estos Ok Ahora esto va a ir aquí Así Vale Esto va a ir acá Así Vale Ahí vamos Y ahora vienen Los techitos Que también me estaba Yo haciendo Esto los vamos a poner Vamos a colocarlos aquí A ver si me deja Colocarlos Creo que Aquí es donde viene El problema Creo que no me va a dejar Ah no Sí, sí, sí A ver Espero que sí Me deje Porque si no Va a ser una gran Joda que no me deje esto Ehm ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bien Según mis cálculos Ya debería de traer Todo lo necesario Pero bueno Esta mierda No va a volar Un carajo Entonces voy a tener Que tirar un poquito De esto Que no quería Tirarlo todo Todo, todo, todo Pero esto me está obligando Ehm Creo que me sobra También este Así que A ver si ya me puedes Llevar por favor Ahí arriba Bueno pues vamos A paso tortuga Pero es que es necesario Es necesario Ehm Llevar todo el material O sea porque ya me he crafteado Según mis cálculos Todas las piezas Para acabar este techo Precioso Entonces Ehm Vamos A ver Si Llegamos A ver Si Llegamos Vamos Vamos A ver si ya me dejas aquí Detente ya Detente ya Vamos Déjame bajar Bueno Aunque no me dejes bajar Carajo Voy a tratar de terminar esto Bueno Quédate volando No hay problema Ehm Vamos a poner primeramente esto De este lado Vamos a colocar lo mismo Esto por aquí Esto por acá Vamos a terminar con los Bueno Vamos a ponerle aquí Vamos a ir colocando Los techitos A ver Que vaya quedando bien Porque traigo los justos Y los contados Para no feilear Entonces No Sería una lástima Que me equivocara ¿Verdad? Ah Y esta cosa y sus alas No me deja de hacer nada Es en serio Bueno Ya lo puedo mover Porque ya me Ya descansó un poquito De cosas No Lo he puesto donde no era Vaya mierda Justamente Lo que estoy pensando Que no voy a feilear Todo por culpa De este maldito Pajarraco inútil Pero bueno Vamos a seguir Ahorita lo terminamos A ver Ahí 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 Aquí también Otro por acá Ahí estamos Ya va quedando Voy a salir de aquí Porque si no Me voy a quedar encerrado Y no queremos eso ¿Verdad? Entonces Vamos a ver si me puedo parar aquí No Aquí arriba Ándale Ahí merito A ver si desde aquí Los puedo colocar Ahí estamos Uno por ahí Otro por aquí Oh miren Traía uno de sobra Vaya suerte Vaya suerte Traía uno Quitarlo Ahí estamos Y ya estamos Chicos Ha quedado Listo Nuestro Garage Para 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 mamut Así es Para nuestra compañerita Mamut Entonces vamos a salirnos de aquí Y ahora si A ver Vamos a estacionarlo El señor La señora mamut A ver Bueno vamos a sacarla Y vamos a meterla al revés Así Y miren Ahí nos ha quedado ¿No? A ver Vamos a verlo Desde una perspectiva Mejor Tarán Ahí está chicos Nuestro garage Para mamut Está listo Oh sí Chicos Pues vamos a terminar El episodio Del día de hoy Simplemente poniendo Algunas cuantas bases más Me he hecho otras Diez de estas Para ver hasta donde Me voy a tener terreno Quiero a ver si hasta Para atrás aún me deja construir Para saber si Puedo hacer No me deja ya hacer mucho A ver si a los lados Hacia los lados Yo creo que si me va a dejar todavía Entonces aquí todavía Ya tenemos pendiente Una construcción Para el futuro ¿No? Algo bastante grande Ahí quedaría Y bueno De momento voy a seguir Hacia este lado Entonces Me construí una de esas Nada más Para tratar de tapar aquí Miren Aquí donde estaba Como que disparejo Entonces me Me he hecho unas cuantas Para Para tratar de que quede aquí Ya parejito Hacia atrás todavía me deja Ya nada más me deja A partir de aquí Ok Entonces Hay que analizar más o menos Hasta dónde voy a estar Construyendo Vamos a meterle otra Si me alcanza De una buena vez Le metemos otra de estas Ahí lo llevamos Y chicos Pues tenemos pendiente Hacerle Hacerle una Una especie De corral O tejado Algunos les voy a hacer Tejado Así como estos Algunos les voy a hacer Corral Una especie de cuadrado Y tal Con una especie Como de cerca Donde vamos a poder Meter ahí a los dinos Algunos les voy a hacer Así Algunos les voy a hacer Como dije De estos Algunos los voy a hacer Con algunos encerrados Con puerta de dino Y tal Bueno para hacer Un poquito de variedad Y bueno chicos Pues yo creo que Aquí vamos a dejar Para el próximo episodio Hacernos algo aquí No sé si vaya a ponerme Aquí el El trike O vayamos a ir El próximo episodio Por algún Algún dinosaurio Tenemos pendiente Por ir Les voy a decir Rápidamente Podemos conseguirnos Algo bueno De momento Que podríamos Sería un estego Podemos conseguirnos Un estego O el paracer El paracer es como El tipo bronto Pero el que está pequeño El que es como Un tipo jirafa Sería bueno Para que quedara Aquí al lado Del mamut Entonces yo creo Que eso vamos a conseguirlo Para el próximo También voy a ir Por un cocodrilo El cocodrilo Para ponerlo aquí En la orilla del agua Yo creo que sería Genial Entonces chicos Esos son los próximos dinos Que vamos a ir trayendo Vamos a ir haciéndolo Hacia allá La expansión Por ahí donde están Esas piedras Quiero llegar A poner el cocodrilo Para que se vea Bastante padre Ya sea ahí O ponerlo por aquí En la entradita De mi casa Para que se vea bien Está frame reteándose esto Bueno ya Entonces chicos Eso vamos a dejarlo pendiente Para el próximo episodio Así que espero Hayan disfrutado Del video del día de hoy Espero que hayan visto Más como es que crafteo Bueno como es que crafteo Cosas Y como es que construyo Una casa Para que Aquellos que querían ver Un poquito más al detalle Así que Supongo que este video Tal vez no haya durado tanto Pero bueno Igualmente Espero lo hayan disfrutado Chicos Y nada Me despido Abriendo el drop Que tenemos aquí Que vamos a encontrar Que son Pantalones De chitín Bueno pues viene bastante bien Y esto Una blueprint Que bueno no me sirve Entonces vamos a dejarla por ahí Y nada chicos Pues hasta aquí me despido Espérense por todo el episodio Del día de hoy Un saludo para todos ustedes Y nada Recuerden como siempre Yo los estaré viendo Hasta el día de mañana O en algún nuevo video Nos vemos después Y adiós Chau Chau